Amigos queridos, Juan Luis Guerra tampoco se salva de esta música hermosa que nos regala hoy día Número 11 de recuperación, post cirugía, cantando me pasa el dolor, ahorita tengo un dolor intenso Pero esto dice En las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no les dan amor sincero Eran las 7 de la mañana Uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su presión Buscando visa para un sueño ¡Állalo! ¡Colombia, República Dominicana! ¡Armaditos! ¡Vaya! El sol quemándoles la espalda Un formulario de consueno Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Y ahora en las 9 de la mañana Santo Domingo 8 de enero ¡Oh! Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Usando visa para un sueño ¡Ah! ¡Ricardo Gracia, Colombia! ¡Uh! 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 Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal En el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño ¡Vaya! Buscando visa para un sueño ¡Uh! Y estoy moviendo el cuerpecito ¡Tru! ¡Y tru! ¡Y tru! ¡También tru! ¡Bam! ¡Uh! ¡Combata el dolor! ¡Cante! ¡Oh! ¡Día once por cirugía! ¡De hombro izquierdo! ¡Oh! ¡Pero ya me pasa! La necesidad ¡Qué rabia me da! ¡Canto visa! Golpe de poder ¡Canto visa! ¿Qué más puedo hacer Para naufragar ¡Canto visa! Carne de la mano Carne de la mano ¡Canto visa! La razón de ser Buscando visa para no volver ¡Hola, guay, guay, Juan Luis Colombia, Ricardo Bras y Salas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!